Por el amor a mi madre Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós los falsos quereres Voy con mi llanto Por las calles de mi barrio Herido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad Mi comprensión Por todo el barrio Se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo Como loco sin parar Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Y solamente muerto Se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón Mi pobre llanto Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena Y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios Y conoce La verdad Y el amor Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Mi corazón Y todos serán testigos Que he perdido La razón La razón La razón La razón La razón La razón A cuantas veces me han sacado del tenamba, ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieras ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores Aquí estoy, en la taberna, de mi barrio más querido Platicando yo solito, y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño, que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido, y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia, pa' olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho, muchas penas y tristeza Que hasta temo que mi muerte, sea por esa decepción Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Y ella va olvidando, con otro hombre, sus decepciones Hubo un platicando, todo malo Y yo sufriendo penas, en la taberna, por sus amores Y ella va olvidando, con otro hombre, sus amores Y ella de mi smokes km efforts, incluso y cubriendo penas, así, pascara Y ella va olvidando, con otro hombre Estoy perdido contigo, tú vives conmigo, ¿qué vida me da? Voy por el mundo sin rumbo, contigo y conmigo, la vida se va Tú me lo dices muy claro, que el día que te olvide, me vas a matar Yo también pienso lo mismo, y como ando perdido, lo puedo lograr Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor Pero el día que nos canse, nos vamos con Dios los dos Tú me lo dices muy claro, que el día que te olvide, me vas a matar Yo también pienso lo mismo, y como ando perdido, lo puedo lograr Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos, nos vamos con Dios los dos Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma, que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma, que en mi cara me supo engañar Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio Si tú supieras, cuándo te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Si tú supieras, cuándo te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, mucho disfruto, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Por eso grito, a todo el mundo, que tú eres mi tesoro 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 Te amo, me importa, lo que tú eres mi tesoro Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar No, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo una cosa da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Música Como el destino de esta casa Hasta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Música Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Música Más son mendigos si les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Música Una nube me tapa mis penas Pa' que nadie me mira sufriendo Siempre llevo mil cosas conmigo Y la sombra no deja que me vean cayendo Siempre llevo mi vida amargada Y las penas se me ven por fuera Aunque llevo mis copas conmigo Lo que más me duele es que nadie me quiera Una nube me cubre mi cuerpo Y me ayuda a vivir en el mundo Que fracasos han visto mis ojos Me han pegado en lo mero profundo Música Una nube me trae de la mano Evitando mis grandes fracasos Si esa nube me suelta de pronto Y apuesto a que voy a subir en tus brazos Siempre llevo mi vida amargada Y las penas se me ven por fuera Aunque traigo mis copas conmigo Lo que más me duele es que nadie me quiera Una nube me cubre mi cuerpo Y me ayuda a vivir en el mundo Que fracasos han visto mis ojos Me han pegado en lo mero profundo Música Música Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de Jerez, todo lo que digan será al revés Botellita de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellita de Tepache, pídele a Dios que no me emborrache Botellita de Calúa, pídele a Dios que no se me suba Botellita de la Higuera, pídele a Dios que no me muera Botellita de licor, le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas les voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón, que no te den en el corazón Botellita de comer, yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarrás, mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar, mi corazón se va a matar Botellita de sangría, tú sufrirás de noche y día Botellita de Alcanfor, si te arrepientes te espera mi amor Te vas a aquel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me has quedado de tu amor Pero hay cuantos cuentos No me hallarás Aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Verás, unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Hay ojitos que roban la calma y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día yo los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecias te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y te vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Nadie me puede ver en tu casa Nadie me puede ver en tu casa Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Yo siempre te he querido de ver No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, muy lejos Para perderme contigo Hay un mar que yo siento Que me quita la vida Que me quita la vida Que me arrastra y que pierdo Todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Ese mar lo forjé Sin que nadie supiera Que me quita la vida Pues llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber dónde voy Es mi pena Es mi pena que quiere Que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ese mar lo forjé Sin que nadie supiera Fue llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber dónde voy Es mi pena que quiere Que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Llegué a mal tiempo Voló la paloma Voló la paloma Cansada, cansada De estarme esperando Solo encontré llanto También muchas plumas Alguien que con ella Me andaba ganando Paloma, paloma, paloma No vayas llorando No vayas pensando Que nunca volví Regresa si puedes Que tú me haces falta Que aunque viva triste Yo te espero aquí Yo te espero aquí Ay, 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 ¿qué haré? Nada, pues nada Nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma, vuelve con tu querer Paloma, paloma No vayas llorando No vayas pensando Que nunca volví Regresa si puedes Que tú me haces falta Que aunque viva triste Yo te espero aquí Ay, ay, ¿qué haré? Nada, pues nada Nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma, vuelve con tu querer 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 Triste gaviota Y así mis penas Volando va Aunque en el vuelo Dejes tus plumas Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares En otros mares Estos cantares No escuchas ya Es porque llanto Es porque llanto Vino a asomar Vino a asomar Y si algún día Vino a asomar Vino a asomar El amor de gran cariño Desde la vida y todo corazón con corazón Después tu gran amor se hizo coraje Mataste el bastante que había en mí Volteando las palabras de cariño Borrando la grandeza que te di Jamás comprenderé tu mal reproche Ni nunca perdonar tu mala acción No creo merecer de ti esas cosas Que pegan en el mero corazón De acuerdo de la estación Jamás olvidaré tu primer beso Aunque tú me maldigas sin razón ¿Qué le haces si me sirve de experiencia? Jamás volveré a dar el corazón Jamás comprenderé tu mal reproche Ni nunca perdonar tu mala acción ¿Qué le haces si me sirve de experiencia? Que pegan en el mero corazón Yo soy el andariego Pues qué le voy a hacer No más porque me gusta Tener nuevo querer La vida la he pasado No más aquí y allá No pienso componerme Yo quiero ir más allá Me vine de Chicago Llegué hasta Tennessee Ahí una hojosa azules Se enamoró de mí Le dejé un recuerdito Y de pintada me fui Llegué hasta California Con lana y maletín Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual No más porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Pa' pronto una morena Chicana como yo Sin saber ni quién era De mí se enamoró Del carro que traía La llave me la dio La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado Haciendo todo igual No más porque de plano No quiero trabajar Ya anduve todo el mundo México y Nueva York Y sigo de andariego Adivinen dónde estoy Este amor se va a llevar Mi pobre vida Este amor me tiene loco, triste y viejo He sufrido He sufrido He llorado tanto, tanto Y por Dios, por otro amor Jamás te dejo He vivido Lo más triste de mi vida He sufrido cual si fuera mi castigo Pero no le tengo miedo Pero no le tengo miedo Nunca nada Mucho menos Cuando estoy junto contigo Si no hubiera Yo probado de tus besos Te aseguro Que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras A mi lado Y estoy loco Estoy nuevo y muy contento Se me olvida Que estoy loco, triste y viejo Cuando pienso Cuando pienso en tu cariño Tan sagrado Ya no duermo Ya no como No me muevo Es tu amor el que me tiene Ilusionado Si no hubiera Yo probado de tus besos Te aseguro Que este loco hubiera muerto Pero siempre que te encuentras A mi lado Y estoy loco Estoy nuevo y muy contento Que los brazos se vayan contigo Que los tuyos Se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar Nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen Que no escuchen Tus propios oídos Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tu siempre Tendremos Razón Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tu siempre Tendremos Razón Te va contigo Y que la vida Que te va contigo Que mi alma Que mi alma Te va contigo Que mi alma Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es la primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre Ya que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya me lloro tarde Hay un tesoro más valioso en este mundo Como en la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Que no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Tu sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Que no cambiara ni por mil puñados de oro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video